Hace un año, comenzamos a soñar, a trabajar día a día por informarte y entretenerte de manera diferente, a romper esquemas, a caminar juntos hacia adelante con el Salvador. Y después de un año, el compromiso es el mismo. Celebremos nuestro primer aniversario. Gente B, el canal que te ve.